¡Arrancamos el partido! ¡Tiene el carril libre! ¡Anotaron, señoras y señores! ¡Qué rapidez! ¡Ese es el primer gol y comenzó el partido de forma memorable! ¡Anotando, recogó 5 minutos! ¡Casi no tomó un pulso cuando le pegó de izquierda! ¡Qué fierrazo metió! ¡Lo maneja en largo! ¡Tiene el gol! ¡Les cortaron el ataque! ¡Pelotazo hacia delante! ¡Le dio la vuelta extraordinaria a la cancha y cambió de juego! ¡Busca anotar! ¡Hay peligro! ¡Busca anotar! Bien cortado el pase ¡Ha conseguido el hueco! ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! Tiene una pierna derecha que da miedo Y otra vez para adentro Gracias por ver el video